por unanimidad casi, no es cierto, y que ha sido remitida al Ejecutivo Municipal para su posterior promulgación. Quiero recalcar que esta ley, bueno, la ha trabajado la Comisión de Medio Ambiente a través de su presidente. Esta ley ha sido trabajada y es importante que la gente lo sepa, con la ayuda de la cooperación internacional, por supuesto, el cual el agradecimiento público. Esta ley es una ley demasiado técnica, no se ha tomado entre dos a tres semanas aprobar, porque además se ha dado lectura a cada uno de los puntos de coordenadas que contempla estas alrededor de 600 y pico hectáreas que se han sancionado en esta norma. Esta norma ya tiene los puntos establecidos de coordenadas a través de drones y diferentes puntos que se ha sacado esta información técnica directamente para que el Ejecutivo pueda inscribir. Es más, ustedes saben que cuando nosotros sancionamos una ley, viene con los puntos y posteriormente se inscribe. Entonces, ya está directamente para poderla inscribir en derechos reales y empezar a proteger nuestros márgenes del río Guadalquivir. Algo importante también, que siempre lo hemos dicho a través de ustedes, amigos de la prensa, a la gente, es que Tarija, a través de esta ley, está empezando a cuidar sus acuíferos naturales, porque ustedes saben que ahí también alimenta acuíferos naturales, que son fuente de agua dulce para las venideras generaciones. Hay varias ciudades y departamentos en el país que ya sufren de agua, ¿no es cierto?, de provisión de agua para sus distintas poblaciones. Entonces, nosotros con esta norma queremos empezar a proteger estos acuíferos naturales y que de aquí unos 50, 100 años no se tenga problemas de agua en nuestra querida ciudad de Tarija. ¿Ya, o sea, el municipio ya puede realizar este trámite, esta inscripción? Claro que sí, claro que sí, más bien es una buena pregunta para hacer una minuta de recomendación, una petición de informe escrito, cómo va avanzando la inscripción de estas 600 y pico hectáreas que contempla los márgenes del río Guadalquivir. Pero además también es bueno mencionar que ya se ha empecéado un trabajo, ha ido la Comisión de Medio Ambiente a visitar a diferentes municipios del Valle Central, donde se está coordinando que ellos también, donde tiene la cuenca del río Guadalquivir, puedan sacar una norma similar para así proteger toda la cuenca del río Guadalquivir, ¿no es cierto? Entonces es importante aquello, nosotros, quien les habla, también va a participar en reuniones con los diferentes colegas presidentes de los consejos municipales, en este caso de San Lorenzo y el Valle, para que podamos tener una norma similar y así protejamos toda la cuenca del río Guadalquivir, ¿no? Ven a la primera versión de la Feria del Remate, ¿dónde? En el Parque Temático, este 14, 15 y 16 de julio. Podrás encontrar ropa, cosméticos, abarrotes, comida, artesanía, billutería, juguetes, herramientas y medicina natural. Estamos reactivando la economía. Un vinito pa'l garguero Hay que escapar de la bruja Y así disfrutar del viernes de soltero Vamos al lugar de siempre Donde no dejemos ni rastro ni huella Olvidarse de este mundo De ahogar toditas las penas A disfrutar de la vida ¿Sabes cuántas consejeras y consejeros de administración y vigilancia de COSAL serán elegidos el domingo 13 de agosto? Serán 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes para el consejo de administración Y para el consejo de vigilancia, igual 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes Ah, y su periodo de mandato será por 3 años Para mayor información visita las páginas tarija.oep.org.bo o cosal.org.bo Tu participación es importante COSALT, el agua es vida Tribunal Electoral Departamental de Tarija Tenta, el agua es vida